¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? ¡No mames! ¿Y lo trajiste para acá? ¿Así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No te das ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va es así, eres tú. ¡Niños! Esto es simple. Yo pregunto preguntas. Tú respondas de verdad. ¡No mentes a mí! No mentes a mí. Estabamos protegiendo un amigo en las montañas. Alguien nos atacó. ¿Quién? En inglés para el gringo. Creo que fue el cartel de rivales. Es tu turno, Blanquito. Alguien nos atacó. Estaba el cartel. ¿Estás seguro de esto? Yo... Estaba los rivales. No, abuelo. Nos encontramos los cuerpos. No eran de cualquier cartel. Tu información no es valiente. ¡Gracias! Recently, we were protecting a friend in the mountains. Someone attacked us there. Who? En inglés para el gringo. I think it was the rival's cartel. Your turn, Blanquito. Who attacked us? No era cartel. Era fuerzas especiales mexicanas. Nosotros encontramos los cuerpos. Fuerzas especiales. Ahora, ¿cómo sabía un extranjero que había fuerzas especiales mexicanas y no tú? Quizás él estaba ahí. Estaba allá, pendejo. Tal vez estaba tan lleno allá. Estaban extranjeros, ayudando a las fuerzas especiales mexicanas. ¿Quién eran? Nos escuchamos a ellos, algunos en inglés. Estaban con los gringos, como él. Los compañeros de P.M.C., un grupo llamado Shadow Company. Los baqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Sí, ves. Tenía razón. Fueron los gringos. ¿Puedes demostrar que el Shadow Company aún existe, imbécil? ¿Cómo puedo demostrar esto? ¿Qué para ti? ¿Qué provecho tienes? Revisé mi posición. ¿Qué es eso? Shadow Company's insignia. Proof. ¿Quién leads? Shadow Company. Dime un nombre. Philip Graves. Phil Graves. ¿Llenar tumbas? Me gusta. Este hombre, Graves. ¿Qué quiere? El iraniano. Él quiere un hijo. ¿Y él cómo sabe eso? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. No, no, no. Me va a matar a este culero inútil. Por un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Qué bonito. Te viven ahí. Well done. Ahora sí, a chambearle. We're going upstairs. Come on, güero. To be fucking clear, we're not coming with you. Sin nombre. We're going upstairs. We're going upstairs. We're going upstairs. Gracias.